Hora de sacar la bici, si eres de los que usan el Metrobús para pasearte por toda la CDMX, ojo, porque hoy el transporte suspenderá el servicio en 10 estaciones de las líneas 3, 4 y 7 de la zona centro, por, no es por flojos, sino que es debido a una marcha del Frente Popular Francisco Villa, que hará un recorrido por calles del centro de la ciudad, así lo dio a conocer el sistema de transporte a través de su cuenta de Twitter, en donde amablemente nos avisaron que el cierre sería hoy a partir de las 9 y 30 de la mañana y se espera que se alargue por lo menos dos horas. Las líneas afectadas, asterisco línea 3, cierran Mina a Hidalgo, pero se dará servicio normal de Tenayuca a Buenavista y de Etiopía a Juárez, asterisco línea 4, cierran Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, Puente de Alvarado, Plaza de la República, Glorieta de Colón y Museo San Carlos. De San Lázaro a Hidalgo y de San Lázaro a Expo Reforma funcionará normal, asterisco línea 7, se suspenden estaciones Caballito e Hidalgo, pero de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de Glorieta Colón. A campo Marte funciona a la perfección, entonces ya cerraron o que, hace menos de una hora el servicio continúa normal sin estaciones cerradas, según un tuit de la cuenta del Metrobús. ¿Entonces te hicimos fake news o que, no, quédate atento porque se prevé que si cerrarán las estaciones mencionadas, Sam Alvarado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!